¡Hola jirafas del espacio! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una dona es una rosca dulce que tradicionalmente está frita en grasa de cerdo. Y si quieres conocer datos curiosos sobre este bollo, quédate hasta el final de este video que hoy te muestro 10 curiosidades sobre las donas. Antes de comenzar con el video, ¿a cuál de estos personajes animados les encanta comer donas? Si respondes correctamente yo te mando un saludo en el próximo video. ¡De acuerdo! ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Número 10 La dona más grande del mundo fue hecha Nueva York en enero del año 1993, Pesando un total de 3.739 libras ¡Uy! ¡No lo puedo creer! ¡Número 9! Adolf Levet inventó la primera máquina de donas en 1920 ¡Número 8! Dunkin' Donuts hizo una dona de cereal en los años 80 Además de donas, otros nombres que recibe este bollo en los diferentes países hablas hispanas son Donuts, Rosquillas, Berlinas, etc. ¡Número 6! Per cápita, los canadienses consumen la mayor cantidad de donas en el mundo ¡Número 5! En el sur de la India hay un buñuelo salado parecido a una dona Llamado Badai ¡No lo sabía! ¡Número 4! Los dos tipos más comunes de donas son los de tipo toroidal y la dona rellena ¡Necesito uno de esos! ¡Número 3! Solo en Estados Unidos se hacen más de 10.000 millones de donas cada año ¡Número 2! El tamaño aproximado del agujero de la dona es de 2 centímetros ¡Número 1! Se considera que las donas son invenciones de los holandeses en el siglo XVI ¡Bueno jirafas! Este ha sido el video de hoy Si les gustó, no olviden de suscribirse y activar la campanita Para más videos de curiosidades Seguirme en mis redes sociales Recomendarme con sus amigos que la verdad Eso me ayuda bastante Darle like y comenten De qué quieren que sea el próximo video de curiosidades ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!